Evo Morales volverá a Bolivia el próximo miércoles, el presidente se recupera poco a poco. El miércoles llegaría acá a Bolivia, vamos a coordinar si es en la tarde o en la noche. Me explicó el presidente que puede hablar despacio y muy poco hasta el día sábado. Del día sábado hasta el subsiguiente sábado hablar normalmente y recién de aquí a 14 días, 13 días, ya poder hablar normalmente y hacer los discursos que normalmente lo hacían. Entonces estamos muy contentos por esta información que me ha transmitido verdaderamente el presidente.